El escritor español Carlos Ruiz Afón presentó su más reciente libro, El laberinto de los espíritus, en la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con el que concluye su serie El cementerio de los libros olvidados. En compañía del periodista Leo Zuckerman y frente a un salón lleno de entusiastas lectores, el escritor indicó que esta saga es un homenaje a la palabra escrita. Yo creo que hay diversos hilos. Una de las ambiciones de esta serie de libros era el hacer un gran homenaje a la literatura, un gran homenaje a la palabra escrita, al lenguaje literario, a la tradición narrativa, haciendo un homenaje y una reflexión sobre todos los géneros literarios, intentando un poco crear una historia que girara en torno a los personajes que hacen posible el mundo del libro, los lectores, los libreros, los bibliotecarios, los editores, los escritores, los traductores, todos aquellos que forman parte de este universo. A lo largo de 15 años y de tres novelas hemos ido, digamos, poniendo las piezas en el tablero de ajedrez, preparándonos para el día que llegara el gran final, el momento de la explosión, el momento en que finalmente toda esta tensión narrativa, todas estas tramas, misterios, enigmas, queden finalmente resueltos, todos los cabos queden atados y este gran laberinto de historias se cierre como un mecanismo de relojería, encaje perfectamente y no solo se cierre y quede resuelto, sino que la intriga y la historia de varias vueltas nuevas, de tal modo que queda revelado una nueva perspectiva y un nuevo ángulo sobre el por qué esta serie de libros son cuatro libros, por qué cada uno de ellos es como es, etc. Sobre su relación con las redes sociales, indicó sentirse positivo con este medio de comunicación, ya que abre el espacio a personas que antes no tenían la posibilidad de expresarse y ser replicados masivamente. Estas novelas querían ser una reflexión sobre eso, es una historia sobre lectores, sobre escritores, sobre editores, sobre todo el mundo que hace realidad el mundo de los libros. Y por eso mismo yo siempre he pensado que, aunque sí, pues se podrían hacer los libros mucho más populares y se podrían hacer eso que ahora, esta palabra que se usa tanto, que es monetizar, que viene a ser exprimir algo para ver qué cae. Pues sí, se podría hacer. ¿Hay algo de malo en ello? En absoluto, no hay nada de malo en ello. Pero para mí, estos libros, la aspiración que siempre habían tenido eran ser libros. Y yo creo que, sigo creyendo que nada cuenta una historia con la riqueza, con la complejidad, con la profundidad y con la intensidad de una novela, si está bien escrita y está bien construida. Sobre su relación con las redes sociales, indicó sentirse positivo con este medio de comunicación, ya que abre el espacio a personas que antes no tenían la posibilidad de expresarse y ser replicados masivamente. En ese sentido, yo lo encuentro estimulante, el hecho de que uno pueda conocer las opiniones, los pensamientos de tantas personas en tantos lugares del mundo que, de otro modo, quizás no hubiera tenido oportunidad de conocer. Esta es la parte que yo creo que es más interesante de las redes sociales, que ha abierto, digamos, el canal de comunicación, de información a todo el mundo. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviadas, Notimex.